¡A ver, a ver, a ver, ¿quién más? Desde Buenos Aires ya te voy a llamar, ya. Porque me tienes que decir que vas a ir a ver el show del Club 57 en Buenos Aires. Me lo tienes que... ¿Cómo se llaman? Yo, Pablo, el Steven y el Tiziano. Pablo, Steven, qué bello nombre. ¿Y? Y Tiziano. 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 ¡Guau! Besos a los tres. Ellos te querían conocer, te querían mandar saludos, ¿no? A Mercedes. Y están en Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Tienen que ir a ver el show del Club 57 en Buenos Aires. Sí, sí. Estamos esperando a que salga la fecha y el lugar donde vas a estar. Gracias. Gracias. Comenta muchísimo en el último video de Punto Nick para que nos veamos pronto. Sí, sí, comenté y le pusiste me gusta a mi comentario. Yo comenté. ¡Muy bien! No, ya nosotros somos mejores amigos. O sea... Sí. Ya está ahí todo. Les gusta a los dos chiquitos. Decirle que tienen que tener... A ellos dos me gusta y se vieron todos los 57. Ni un día se perdieron. Ni un día se perdieron. ¿Encima? Sí. ¿Quién es la mamá? Yo quiero conocer a la mamá que está hablando ahí atrás. A ver la mamá que está hablando ahí. Ahí está. Hola. ¡Saludos! ¡Gracias por dejarlo en el Club 57 siempre! Todos los días miraban. No se perdían un programa. Le digo que te canten la canción y no quieren, tienen vergüenza. Bueno, ya. Bueno, ahorita vamos con el show en vivo. Así que vayan a verlo. Fefi, antes de que te vayas, ¿nos podemos sacar un screenshot? ¡Claro! Por supuesto. Ponte, ponte. Dale. A ver, ponga hacia atrás. Uno con ellos y uno conmigo. Vale. A ver, ahora uno conmigo, Fefi. Ajá. Ahí. Ahí está. Gracias, Fefi. ¡Ay, hermoso! Un placer conocerlos a todos. Nos vamos a ver muy pronto. Vale, te juro. Muchos besos. Chao. Chao, chao. Bye.